Eres luz, inspiración En los días de tinieblas eres sol Eres amor y la vida Te entregaste para expresar tu amor Eres Señor, vitor Guerrero victorioso eres tú Eres grande amor Mi luz, inspiración eres mi todo Eres grande amor Mi luz, inspiración eres mi todo Eres luz, inspiración En los días de tinieblas eres sol Eres amor Eres amor Y la vida Y la vida Te entregaste para expresar tu amor Eres Señor, vitor Guerrero victorioso eres tú Guerrero victorioso eres tú Guerrero victorio Entonces, vamos a ver Eres grande amor Sin luz, inspiración, eres mi yo. 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 Eres grande amor. Sin luz, inspiración, eres mi yo. Eres grande amor. Sin luz, inspiración, eres mi yo. Eres grande amor. Mi luz, inspiración, eres mi yo.